... ... ... ... No se podían hacer eso. No sé si ni siquiera están en casa. No, no. Sí, sí lo debemos. Vamos a estar aquí. Les preguntas, están ahí. No lo puedo hacer, no lo puedo hacer. No hay miedo, porque no hay miedo. No hay miedo y que no hay miedo. Si no hay miedo, no hay miedo, no hay miedo. Cuando los niños se han entrado en un lugar, la gente se ha todo el mundo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.